Hola, soy Berta Casar, investigadora del grupo del cáncer del CSIC en el IPTEC y soy investigadora porque me gusta, porque la ciencia enriquece y mejora la sociedad y nuestros descubrimientos salvan vidas. Y os quiero animar a que si os gusta, seáis investigadoras porque merece la pena y la ciencia nos necesita. Hola, me llamo María Recio, soy doctora por la Universidad de Cantabria, trabajo en temas de medioambiente en el medio litoral y en ecología marina y estas charlas las doy porque, aunque las ciencias sean una carrera mayoritariamente de chicos, para demostrar que somos muchas las que estamos aquí trabajando. Hola, yo soy Nena Iturrióz, estoy terminando el doctorado en Biología Molecular y Biomedicina entre la Universidad de Cantabria y Lidibar y creo que es importante que demos visibilidad a las mujeres científicas por todas las que han sido, somos y serán. Soy Mariluz Fernández, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria, investigadora en la historia de la enfermería y la historia de la salud. Cuando se excluye o se obvia a la mujer en el campo de la investigación de cualquiera de las áreas científicas, se obtienen resultados inconclusos. Hombres y mujeres formamos parte de ese género humano y por tanto es esencial que se tenga en cuenta que sin esa parte es imposible tener de verdad un resultado eficaz. Me llamo Carmen Martínez, soy investigadora del Grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores del Departamento de Ingeniería Informática y Electrónica y mi motivación para dar una charla el día del 11F es mostrarles a los alumnos y a las alumnas de bachillerato todas las posibilidades que hay en el ámbito de Ingeniería Informática y que son perfectamente válidas tanto para hombres como para mujeres. Gracias. 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 Gracias.